Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Iván del canal de Diabetes Bajo Control y hoy te traigo un video muy cortito. Hoy quiero hablarte sobre la cirugía bariátrica o también cirugía metabólica como se la conoce y la diabetes tipo 2. Y es si vale la pena realmente esta cirugía. Aquí quiero darte mi más sincera opinión. Por si no lo sabías, una de las maneras de poder hacer retroceder a la diabetes tipo 2 es mediante el uso de la cirugía bariátrica o metabólica. Esta cirugía no es la gran cosa. Básicamente consiste en colocar un cordón sobre la circunferencia del estómago provocando que éste reduzca su tamaño, dando como resultado que tengas menos hambre, comas menos y por lo tanto adelgaces. Y lo interesante de esto es que los médicos comenzaron a darse cuenta de que las personas que tenían obesidad mórbida, que por lo general son este tipo de personas a los que se le hace esta cirugía, que por lo general también muchas de estas personas también tenían diabetes tipo 2 como diagnóstico, los médicos empezaron a notar que esta gente que se sometía a este tipo de cirugía, aproximadamente un 30% de ellos dejaba de tener diabetes y resistencia a la insulina. Esto es algo que se viene estudiando hace mucho y la verdad se popularizó mucho entre la comunidad médica y la comunidad diabética para darle un retroceso a la diabetes tipo 2. Esto también deja en evidencia que la diabetes no es una enfermedad crónica e irreversible, como siempre se nos has dicho. Y ojo, estoy hablando de la diabetes tipo 2, no de la tipo 1. Pero la gran pregunta es, ¿es esta la manera más efectiva de curar la diabetes tipo 2? Y desde mi punto de vista, déjame decirte que no, no lo es. ¿Por qué deberías de someterte a una cirugía con todos los riesgos que esta conlleva para lograr algo que puedes hacerlo con tan solo realizar unos pequeños cambios en tu alimentación y en tu rutina diarias? ¿Por qué correrías el riesgo de ir al quirófano si puedes obtener mejores resultados desde tu casa? Además, una gran cantidad de personas que se someten a una cirugía bariátrica vuelven a recuperar todo el peso perdido e incluso su diabetes, luego de cierto tiempo. Y esto sucede porque no solucionan el problema de raíz. Ahora, ¿cuál es el problema de raíz? Sus hábitos. Una cirugía no puede cambiar tus hábitos. Si tu vida dependiera de la decisión que tomes, ¿qué pasaría si tan solo tuvieras un tiempo máximo de 60 días para lograr curar la diabetes tipo 2? Puedes apostar que yo personalmente no me sometería bajo ninguna circunstancia a una cirugía bariátrica. En lugar de eso, me concentraría en aprender y a desarrollar el hábito de cómo hacer ayunos intermitentes lo más rápido posible. Mira, yo te entiendo. Hace unos años atrás yo también he estado en la misma situación que tú. La energía y la motivación por el suelo, la glucosa por las nubes, los efectos secundarios de los medicamentos, los dolores de cabeza y las ganas de orinar frecuente. Evitaba usar el medidor de glucosa por miedo al resultado que arrojaría. Y llegó un momento en mi vida en donde ya estaba muy cansado de esta situación y de buscar soluciones rápidas. Así que me propuse aprender a cambiar mis hábitos, comenzar a ayunar y llevar una alimentación acorde a la patología. Y se sentía como ser arrojado al fondo. O esto funciona o ya terminé. No había otra opción, esto tenía que funcionar. Y gracias a Dios así fue. El ayuno es la herramienta que me ha permitido bajar de peso, reducir mi hemoglobina glicosila y volver a tener niveles de glucosa estable en ayunas. Y si tú aprendes a cómo ayunar y lo adoptas como un hábito, puedes decirle adiós a las hiperlucemias y a la diabetes tipo 2 en cuestión de semanas. No es necesario que te sometas a una cirugía para lograr obtener resultados positivos como estos. Así que te recomiendo que te olvides de las cirugías bariátricas. En lugar de eso, concéntrate en aprender a cómo desarrollar el hábito de ayunar correctamente y podrás apreciar cómo todos los malditos síntomas de la diabetes irán desapareciendo poco a poco. Eso es todo. Si quieres aprender a cómo hacer esto, déjame invitarte a que ingreses a mi seminario gratuito de cómo controlar la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina utilizando tres herramientas naturales poco conocidas como lo es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Es un seminario muy completo en donde te hablaré más acerca del ayuno, la diabetes y cómo revertirla curando la resistencia a la insulina. Tienes el enlace de ingreso debajo de este video en la caja de comentarios o en la descripción. Nos estamos viendo allí. Ese fue el video por hoy. Espero que te haya gustado. Si así fue, te invito a suscribirte al canal, a darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que iré subiendo a lo largo de la semana. Hasta luego.